El archivio de Gianni Vattimo incluye muchísimas cosas, desde cursos, desde cartas, desde apuntes, sobre todo desde muchos inéditos. Está dividido precisamente en dos partes. Una parte es escrita, es todo lo que he traído, estos 80 cartones de Turín que hemos traído, y la otra parte, a partir de los años 90, es digital. La Pompeu Fabre me lo ha propuesto hace un par de años, y yo soy contento de ponernos aquí, porque tengo mucho respeto y admiración para la universidad misma, que es una de las mejores universidades europeas. Lo agradezco muchísimo al rector de la universidad, por esto, que es un amor. Y también, es decir, que ahora yo, en mi casa, tengo más espacio para mis nuevos libros o nuevos archivos que voy a enviar. Aquí estamos hablando de no solo el pensador italiano más importante, es el Benedicto Croce, por tanto, casi 100 años, sino también por uno de los hoy día vivos filósofos más importantes, quizás habrá tres o cuatro, como es el tan importante. Más allá de esto, naturalmente, el pensamiento débil que él creó se ha difundido por todo el mundo. El pensamiento débil es una filosofía que piensa el desarrollo humano como un progreso hacia situaciones de menor violencia. Esta filosofía es bastante importante en un momento como este, incluso en la globalización, en la cual hay todo un problema de conexiones, de relaciones entre diferentes culturas. Hablamos, y si nos ponemos de acuerdo, firmamos. Desde Humberto Eco hasta Charles Taylor, los más grandes filósofos vivientes, todos han escrito sobre él. Por lo tanto, es un capítulo dentro de la historia de la filosofía occidental, que es fundamental no solo para el punto de vista de la historia de la filosofía, pero sobre todo desde el punto de vista del futuro de la filosofía. Aquí están los signos de lo que nosotros, filósofos más jóvenes, tenemos que ocuparnos en el siglo XXI. Muy bien, gracias a todos. Gracias.